Buenas tardes, que me van a tener así toda tarde, buenas tardes, gracias, gracias, estoy bien, gracias, gracias, Aarón. Yo no sé, pero hoy me dio rabia porque me di cuenta de que he hecho ilustraciones de dos de las tres parábolas que vamos a ver esta tarde, pero justo en la central no tengo ilustración, así que en algún momento la haré, ¿vale? Yo no sé si a ustedes les pasa o no, pero cuando a mí se me mete una idea en la cabeza, no dejo de darle vuelta hasta que tengo el tiempo para sentarme y desarrollar esa idea, ¿no? Y llevo desde el domingo pasado pensando en lo mismo. Durante el tiempo de la Santa Cena leímos algunos versículos que están en Juan 15, en los que Jesús les insistía a sus discípulos en la importancia de permanecer, ¿no? Y también les dije que aunque el amor de Dios es incondicional, como acabamos de cantar, su permanencia en nosotros es condicional, porque su permanencia en nosotros depende de que nosotros permanezcamos en él, ¿verdad? Y me encanta esto porque Dios quiere que permanezcamos en él libre y voluntariamente. Quiere que permanezcamos en él para que tengamos una relación más íntima con él, no por lo que él pueda obtener de nosotros, sino porque quiere una relación cada vez más íntima con nosotros. Quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero sin ser obligados, sino libremente, ¿no? Y me puse a pensar en esto y en cómo muchas veces la tendencia, en lugar de permanecer, en lugar de estar pegados a él, la tendencia es a alejarnos, ¿no? Y quizás la mayoría de nosotros nos alejamos incluso sin haber salido de su casa. Estamos en su casa, estamos con la familia de Dios, estamos rodeados, pero nuestro corazón puede estar bien lejos de él. Nuestro cuerpo está aquí, asistimos, a veces hasta participamos, pero nuestro corazón puede estar muy, muy lejos. Y esto es peligroso, porque a veces pensamos en los perdidos y pensamos en los otros, en los que están allá afuera, ¿no? Pero, ¿cómo estamos nosotros realmente? ¿Estamos en su casa disfrutando realmente de su presencia, disfrutando de tener una relación íntima y profunda con él? ¿O andamos dentro de su casa, pero escondiéndonos en los rincones? Porque hay cosas, ciertas cosas que tenemos en nuestra vida que no queremos mostrarles. Estamos a lo mejor, quizás, manteniendo el tipo, haciendo las cosas correctas, pero quizás con el corazón incorrecto. Quizás estemos obedeciendo, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos motiva a obedecer? ¿Nos motiva el amor o nos motiva la obligación? En Lucas 15, Jesús cuenta tres parábolas seguidas, que si tuviéramos que resumir con un solo título, podría ser perdido y encontrado. La primera parábola que Jesús cuenta de estas tres es la historia de un pastor que tiene 100 ovejas en el desierto, pero un día una de esas ovejas se pierde y él deja a las 99 para ir a buscar a la oveja perdida. Y cuando la encuentra, la lleva a casa y cuando llega, hace una fiesta. Jesús cuenta una segunda parábola acerca de una mujer y de una moneda, pero esa no la voy a resumir porque esa la vamos a leer más tarde porque es la historia central en esta tarde. Y por último, cuenta una tercera parábola, que es acerca de un padre y dos hijos. Un día, el hijo menor de este padre le pide la herencia anticipada porque él quiere ir a hacer su propia vida. Y se va de casa, dejando a su padre muy triste, ¿no? Y las cosas pues al principio le iban súper guay, iba de fiesta, derrochando, haciendo todo lo que le daba la gana. Pero un día se le acabó el dinero y acabó como un vagabundo. Y después de darle muchas vueltas durante mucho tiempo, un día decide volver a casa y pedirle perdón a su padre. Y su padre no solo lo recibe con los brazos abiertos, sino que encima monta una gran fiesta. Cosa que molesta al hermano mayor. El hermano mayor, si leemos esta historia, vemos que solamente habla una sola vez. Pero cuando abrió esa boca, subió el pan. Porque brotó de esa boca toda la amargura y todo el resentimiento que había estado acumulando durante todo ese tiempo, ¿no? Veamos lo que dijo. Si esto me obedece. No, no me obedece. André, ¿qué pasó? No me obedece, da igual, lo leo. Vamos a ver lo que dijo el hermano mayor. Señor, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostituta, matas al ternero engordado para celebrar. Vemos que se enfadó un montón con el padre. Se enfadó tanto que se negó a entrar en la fiesta. Pero la fiesta no podía parar, aunque él estuviera enfadado porque había demasiado que celebrar, ¿no? El que estaba perdido había regresado a casa. Y me encanta cómo esta historia del hijo pródigo, lo vamos a ver después también, es una mezcla y una ampliación de las otras dos parábolas anteriores, ¿no? Y es por eso que en esta historia hay dos hijos. Se podría haber contado con una solo, la del hijo pródigo, pero hay dos hijos porque el hijo pródigo es como la oveja perdida de la primera parábola, pero el hermano mayor es como la moneda perdida de la segunda parábola. Ambos están perdidos. Y ahora sí vamos a leer la segunda parábola, ¿vale? Ya está puesto. Está en Lucas 15, del 8 al 10, si lo quieren leer en sus Biblias y si no, está proyectado. O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, aléguense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y esta parábola es la más pequeñita de las tres, es muy cortita, ¿no? Son apenas tres versículos y aunque pueda parecer que de algo tan simple, pues no se puede sacar mucho, vamos a intentar exprimirla para sacarle todo el jugo. En primer lugar, para empezar, André, ayúdame tú porque esto no quiere caminar hoy. Ahí. En primer lugar, vemos que hay una mujer que tiene diez monedas. A lo mejor en tu Biblia, en lugar de decir diez monedas de plata, dice la palabra dracma. Y es porque la palabra dracma es la palabra griega para referirse a este tipo de moneda. Y un dracma equivalía a una jornada completa de un día de trabajo. Así que si quisiéramos traer al día de hoy el valor de esa moneda, por ponerlo a día de hoy, no porque ese fuera el valor real en aquella época, pero si pongamos que eso pasara hoy en día, podríamos decir que esa moneda a lo mejor equivaldría a 36 euros, ¿no? Que es el salario mínimo interprofesional en España hoy en día. Cada día lo mínimo que se cobra son 36 euros, ¿no? Y vemos que esa mujer tenía diez monedas que eran todas iguales, pero no se nos dice ni cómo ni por qué. De repente se da cuenta de que le falta una y empieza a buscarla por toda la casa como una loca. Y es súper interesante, porque yo siempre que pensaba en esta moneda perdida, pensaba en monedas normales y corrientes y pensaba que a lo mejor la mujer las tendría guardadas en alguna especie de monedero de la época. Pero muchos teólogos piensan, aunque el texto no especifica que eso sea así, pero por la historia, las tradiciones judías, muchos piensan que estas diez monedas estaban relacionadas con la dote de la novia. La dote era una compensación económica que el novio le entregaba a la familia de la novia para compensar que la familia de la novia ahora iba a tener una trabajadora menos. Pero de esta dote, la novia se quedaba con una parte, ¿no? Se quedaba con una parte de las monedas. Y esas monedas eran cosidas como una diadema en su velo de novia. Y luego, pues cuando yo hubiera pasado la boda, podía usar esta diadema como adorno en el velo que llevaba a diario. Y esto también era una señal de ser una mujer casada. Así que podríamos decir que estas diademas son el equivalente a llevar una alianza en el día de hoy, ¿no? Llevar todo el juego completo de monedas también era símbolo de fidelidad en el matrimonio. Así que era muy importante que esa diadema estuviera intacta. Cada moneda tenía que estar en su lugar, ¿no? Porque si no se daba a entender que su marido había arrancado monedas de esa diadema, porque la mujer había sido infiel. Así que era súper, súper importante llevar esa diadema bien puesta. Y no solamente tenía ese valor simbólico, ese valor sentimental, sino que además estas monedas se convertían en la riqueza y en la esperanza de una mujer si su marido llegaba a fallecer o se divorciaba. Así que en principio, lo que parecía una simple moneda, lo que parecía que no era para tanto, pues en realidad sí que lo era. Quizás nosotros podemos decir, bueno, 36 euros tampoco era para tanto, es dinero, pero bueno, no es el fin del mundo. Pero para ella, esa moneda tenía un valor incalculable. Y además, aparte del valor económico, el valor económico era suya, ¿verdad? A uno le duele lo que es suyo. Quizás no te duela lo que pierda alguien más, pero te duele cuando tú pierdes algo. Quizás no te duela que yo no tenga mi alianza de boda, pero pierde la tuya. A ver si te duele o no te duele, ¿no? Te pierde, te duele algo cuando lo pierdes porque te pertenece y porque además tiene mucho valor personal para ti. Por eso la mujer no se queda ahí en un rincón de su casa quejándose y lamentándose, sino que en el momento que se da cuenta de que le falta esa moneda, se pone en marcha y hace tres cosas. La primera cosa es que enciende la luz. La segunda cosa es que barre la casa. Y la tercera cosa es que busca con cuidado. No se ve, ¿verdad? Bueno, se intuye. En aquella época, las casas pobres eran de un solo espacio, algo parecido a eso que estamos viendo ahí. Solamente habían cuatro paredes y una puerta. No habían habitaciones aparte, una cocina aparte, ni un salón aparte. Era solo una habitación. Estaba todo en el mismo sitio, así como tipo loft, pero sin el glamour de un loft, ¿verdad? Porque además los pisos eran de tierra. Tampoco había ventanas ni nada. Había una puerta y ya está. Cuatro paredes y una puerta. Eso era todo lo que había. Así que había necesidad de alumbrar, porque no sé si ustedes han entrado a algún cuarto trastero, algo que no tenga ventilación. Aunque sea la linterna del móvil, algo tienes que tener, porque si no está entrando luz por las ventanas, pues algo hay que encender para alumbrar. Porque además intentar buscar algo en medio de la oscuridad es bastante complicado. Y aparte de eso, había que barrer, había que mover cosas, había que rebuscar con cuidado para no enterrarla aún más, porque el piso era de tierra, ¿no? Y si la enterraba, la pisaba sin querer y la enterraba aún más, iba a llegar un momento que se iba a volver imposible recuperarla. Y comparando esta parábola con las otras dos, hay similitudes, pero también hay diferencias, lo que la hacen ser más rica todavía. Primero vamos a ir con las similitudes. Lo voy a intentar otra vez. ¡Ay! Lo conseguí. La primera similitud es que había en todas las parábolas, hay alguien que está perdido y sucio. La oveja estaba perdida y sucia. El hijo pródigo estaba perdido y sucio. La moneda estaba perdida y sucia. ¿El suelo era de qué? La tierra estaba sucia, por narices tenía que tener polvo. Y de alguna manera, esto también nos habla del estado espiritual de todo pecador, ¿no? Perdido y sucio, en lo más bajo que podemos caer, en el suelo. Ese es nuestro estado, siempre, antes de conocer al Señor, antes de ser encontrado por Él. La segunda similitud, ¡olé! La segunda similitud es que hay alguien que busca sin descanso. En todas, hay alguien que busca sin descanso. En este caso, el de la moneda, la moneda está perdida, pero no ha sido olvidada. Dios también trabaja sin descanso por los perdidos y nosotros también tenemos que imitarle a Él en ese sentido. Para nosotros, ellos no deben caer en el olvido, sino que deben ser una prioridad. La tercera similitud es que hay alguien perdido, pero no devaluado. Ni la oveja perdió su valor, ni el hijo perdió su valor para su padre, ni la moneda perdió su valor para su dueña. En la parábola de la moneda perdida, Jesús enfatiza lo meticulosa que fue esta búsqueda. Quizás la moneda no tenía mucho valor en sí misma, pero para esta mujer significaba muchísimo. Ella puso la casa patas arriba, perdió, tenían diez monedas, había perdido solamente una de ellas, tenía nueve más, podía haber dicho, paso, pero vemos que no paró hasta que la encontró. No escatimó en esfuerzos ni en tiempo, no la dio por perdida ni se dio por vencida, porque la moneda estaba perdida, pero no había perdido su valor. La moneda tenía valor para ella. Y qué bueno que sea el dueño el que puede determinar el valor real, igual que un artista determina el valor de su obra. Y nuestro dueño piensa que valemos tanto la pena que puso un precio, dio su vida por ti y por mí, a pesar de que somos unos desgraciados. Nuestro dueño nos busca hasta que nos encuentra, aunque estemos sucios y aunque estemos en condiciones deplorables, ¿verdad? Porque para él seguimos teniendo valor. A él no le importa lo mugrosos que estemos. ¿Te importa mucho que una moneda de dos euros esté mugrosa? ¿A qué no? La lavas y ya está, un piquito de agua y jamón. Eso se arregla. A él no le importa que estemos mugrosos, porque hay un limpiador que puede limpiar hasta el pecado más inmundo, que es su sangre derramada que limpia todo pecado. Su sangre derramada que nos restaura, que nos devuelve la dignidad. Y tampoco importa, llevándolo al caso de la iglesia, tampoco importa que seamos 99 ovejas aquí adentro y que se nos haya perdido solamente una. Podríamos pensar, bueno, una es una pérdida asumible. Somos 99. ¿Verdad que podríamos pensar eso? Pero el pensamiento de Dios no es así. Él no quiere que se pierda ni a un uno. La cuarta similitud es que en cada parábola hay una celebración, hay una fiesta. Cada parábola termina con una fiesta. En cada parábola aquel que ha estado buscando sin descanso celebra por todo lo alto cuando encuentra lo que estaba buscando. Y yo nunca lo había pensado así, pero quizás el precio de la fiesta es más alto que el valor lógico, por decirle de alguna manera, de aquello que fue encontrado. Me explico, quizás se gastaron más haciendo esa fiesta que lo que valía aquello que fue encontrado. ¿Cuánto puede costar una oveja? ¿Cuánto puede valer una moneda? ¿Cuánto puedo valer yo como para que se haga una fiesta? Otra vez la lógica humana aquí no nos sirve de nada. Tampoco sirve el valor que nosotros le damos a los demás ni que nos damos a nosotros mismos. El valor que cuenta es el valor que Dios nos da. El cielo, como dice el último versículo, el cielo celebra cada vez que uno que estaba perdido es encontrado. Y si en el cielo se celebra cada vez que un pecador se arrepiente, eso también debería ser un motivo de celebración para nosotros. Hay muchas similitudes, como les dije, pero también hay una diferencia, una diferencia que es súper interesante. En la primera parábola la oveja se pierde en el desierto. La oveja se perdió en el desierto, ¿verdad? En la segunda parábola el hijo pródigo tiene una casa, casa de la que se va y se pierde fuera de la casa, aunque también vemos que hay alguien más que está perdido dentro de esa casa sin necesidad de salir de ella. El hermano mayor, al igual que la moneda perdida, están perdidos los dos dentro de casa. Y a veces pensamos en eso, que los perdidos son los que están allá afuera. Pero en estas dos parábolas los perdidos están dentro de la casa. En los primeros versículos de Lucas 15 nos dice, nos dice por qué Jesús empezó a contar estas tres parábolas y a quién iban dirigidas. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Empezó a contarla por esto, por todos aquellos que piensan que el valor se lo podemos dar nosotros a las personas. El hijo mayor y la moneda perdida nos enseñan que es posible perderse aún estando dentro de la casa, aún sin movernos de este sitio. Es posible tener un corazón que se ha perdido a pesar de nuestra apariencia de santidad. Y esto es súper peligroso porque el que está perdido sabe que está perdido, pero pensar que no estás perdido y estar perdido es súper peligroso porque cuando se pierde la intimidad con Dios, cuando la relación con Él deja de ser cercana, cuando estamos en su casa, pero sólo estamos por su beneficio y no por amor a Él, nuestra relación se empieza a enfriar tanto que aunque sigamos estando presentes aquí, aunque sigamos sirviendo, hemos dejado de permanecer en Él. Y como consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de dejar de permanecer en Él? Él deja de permanecer en nosotros. Y no porque Él haya dejado de amarnos, no porque Él nos haya desechado, sino porque hemos decidido estar lejos de Él. El corazón del hermano mayor estaba lejos del corazón del padre. Él se había llenado de juicio, de condena, de ira, de resentimiento, de celo, de amargura. El hermano menor se alejó del padre. Su corazón también estaba lejos del padre en un punto de la historia. Se alejó de él, pero esto fue evidente para todo el mundo. Salió de su casa, se largó y fue a hacer lo que le daba la gana. Pero el hijo mayor mantuvo las apariencias hasta que un día estalló y abrió esa boca y se pudo ver cuánta porquería había ido acumulando en su corazón. Él no era como el padre. Estaba cerca del padre, pero no era como el padre. No estaba dispuesto a perdonar a su hermano. Le daba igual que ahora viniera arrepentido y llorando. Le daba igual que hubiese regresado a casa. Le daba igual que estuviera sano y salvo. Él no quería ser partícipe de ese showcito que estaban haciendo ahora. Él no quería ser partícipe de esa reconciliación ni de esa alegría. Su hermano, a su juicio, no se merecía ninguna fiesta. Pero el padre ama profundamente a los perdidos. Y me gustaría leer algunas definiciones de la palabra perdido. La primera dice que se ha salido de su ruta y no sabe llegar a su destino. Muy escondido o apartado. Sucio, manchado, deteriorado. Y la última, echado a perder. Y ahora se las vuelvo a leer, pero piensen en el hermano mayor. Que estaba presente en la casa, pero en realidad estaba perdido. Mire, que se ha salido de su ruta. Que está escondido, sucio, manchado o deteriorado. Echado a perder. Él estaba, según esta definición, muy perdido. El hijo mayor quería ser ajeno a su hermano. Cuando habló con su padre, le dijo de manera respectiva, tu hijo, ¿no? Como decimos nosotros. Airán, tu hijo, dile algo. O tú le dices, tus hijas, mira a ver si las corriges, ¿no? Cuando nos queremos quitar algo encima, es tuyo, no es mío. Pero el padre le contesta, sí, mi hijo, pero también es tu hermano. Porque el deseo del padre era que amara a su hermano, que lo valorara, que lo ayudara, que celebrara ese regreso y que disfrutara del banquete que se estaba haciendo en honor de aquel que había sido perdido y ahora había sido hallado. Y no podemos ser ajenos a los perdidos, porque si somos ajenos a los perdidos, entonces los perdidos somos nosotros. Y para evitar ser perdidos, para evitar caer en esto, para evitar que otros se pierdan, podemos tomar también los mismos pasos que tomó esta mujer. La primera cosa que hace esta mujer es encender la luz. Lo hizo antes de ponerse a buscar la moneda, ¿no? Porque no podía depender de la luz tan pobre que había en aquella habitación, ni tampoco podía depender de su propia capacidad de ver en medio de la oscuridad. Y esa lámpara encendida es el Espíritu Santo. La iglesia no tiene la capacidad de ganar almas. Las personas no tienen capacidad de ganar personas, sino que necesitamos para esto depender del Espíritu Santo. En Hechos 1.8 lo dice bien clarito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no podemos depender de nosotros mismos. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Era muy importante, volviendo a la historia de la moneda, recuperar esa moneda. Porque aunque cada moneda de las otras que le quedaban tenía valor en sí misma, eran aún más valiosas cuando estaban todas juntas y cumplían su propósito común. Cuando ocupaba su lugar junto a todas las demás. Cuando se perdió, ya no estaba más con las demás, pero seguía estando dentro de la casa. Y aunque estaba dentro de la casa, no estaba con el resto de las monedas. Cada una de las monedas representa a aquellos que están en la casa del Padre. Es decir, tú y yo. Estamos representados en esas monedas. Cada uno somos valiosos. Pero tenemos aún más valor cuando formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Estamos llamados a pertenecer y a permanecer. Pero si no permanecemos, podemos acabar como el hermano mayor. Podemos perdernos dentro de la casa. Cuando perdemos la visión y los propósitos del Padre. Podemos perdernos cuando vamos por libres. Cuando nos soltamos de la diadema para acabar en el piso. Si vamos a estar en la casa del Padre, ocupando el lugar que nos dio, debemos estar haciendo eso. Debemos ocupar ese lugar. Debemos estar integrados en un solo cuerpo. Debemos estar formando parte de ese conjunto de monedas. No debemos ser monedas sueltas al azar. Y la pregunta que quizás te puedas estar haciendo es, ¿cómo sé yo si yo formo parte de esa diadema? ¿Cómo sé yo si soy un miembro que realmente está integrado en el cuerpo? Bueno, puedes saberlo cuando tú sabes que estás sumando, que estás aportando al cuerpo. Cuando sabes que estás ocupando tu lugar y que estás cumpliendo con tu función junto con el resto. Cuando estás poniendo tus dones y talentos a servicio de Dios y de la iglesia. Sabes que estás integrado y estás funcionando realmente en el cuerpo cuando ya hace rato que entendiste que no eres autosuficiente, que no puedes ser independiente, que hay vida más allá de tu precioso ombligo y que no puedes vivir la vida cristiana por tu propia cuenta. Sabes que eres parte cuando has entendido que depende del resto del cuerpo y que un cuerpo es pleno, está en toda su capacidad cuando está completo, no cuando le faltan trozos. Y si estás pensando en todo esto y te das cuenta de que has estado en la casa del padre por mucho tiempo, quizás por muchos años, pero en realidad eres como esa moneda perdida, no te preocupes porque puedes tomar los mismos pasos que tomó esta mujer para poder recuperar su moneda. En primer lugar, haz lo que hizo ella, enciende la luz. Dice la palabra que su palabra, o sea, la Biblia dice que su palabra es como una lámpara que nos ilumina y que nos guía, que guía nuestro camino. También dice que Jesús es la luz del mundo, que no hay oscuridad en él, que la luz expone todo, todo lo que hacemos en secreto. Y a pesar de la vergüenza que tenemos que pasar cuando quedamos expuestos, eso nos da libertad. Nos da libertad porque lo que no se esconde ya nos da miedo. Y en la Biblia también nos dice no solo que Dios es luz, que en él no hay oscuridad, que Jesús es luz, que la palabra es luz, que el Espíritu Santo es luz. También nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los que estamos aquí para iluminar este mundo, para que las personas puedan encontrarse con el Señor, para que puedan salir de esas tinieblas y lleguen a los pies de Jesús. Mira también lo que dice Primera de Juan 1, 7. Pero si vivimos en luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vivimos en luz, la consecuencia es que vivamos en comunión los unos con los otros. Y también, si vivimos en luz, andamos en santidad. Lo que nos lleva al segundo y tercer paso. La segunda cosa que tienes que hacer es barrer tu casa y buscar con mucho cuidado. Haz una búsqueda exhaustiva. Quita el polvo, saca la basura, tira lo que tengas que tirar. A veces somos como el hermano mayor y tenemos un montón de cosas ahí guardadas que nos impiden ver lo que tenemos que ver. No tenemos envidia, amargura, comparación, enojo. Tenemos ahí un montón de porquerías que están ocupando lugar. Y todo eso tenemos que sacarlo para ser libres y podamos ocupar el lugar que nos corresponde. Que no es en el piso acumulando porquería, sino que es estar junto con los demás, junto con las demás monedas, junto con el cuerpo, haciendo nuestra función. Al final, las tres parábolas hablan de lo mismo, el mismo tema. Las tres parábolas responden a una misma pregunta. La pregunta es, ¿qué vino Jesús a hacer a este mundo? ¿Cuál era su misión principal? Él vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros como seguidores suyos tenemos la misión de amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y volviendo al principio, volviendo a esos versículos en los que Jesús empieza a contar estas parábolas, donde se nos dice por qué empezó a contar estas parábolas. Los fariseos no entendían por qué Jesús comía con esas personas. Ellos consideraban que esas personas eran perdidas. Esas personas no tenían ningún tipo de valor. Eran personas poco valoradas a los ojos de la sociedad. Pero a Jesús esto le daba igual. Él tenía muy clara cuál era su misión. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer como iglesia no es reunirnos cada domingo sin faltar ni uno solo. No es cantar todos afinaditos y dar las palmas al mismo compás. No es tener unas predicaciones súper impecables y un templo que huela de maravilla. Eso no es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Lo más importante es cumplir su misión. Ir a buscar a los perdidos. Pero esto es complicado cuando nosotros mismos estamos perdidos dentro de su casa. Si nuestro corazón está extraviado, necesitamos volver. Tenemos que permanecer en él para que él permanezca en nosotros. Y veamos a los demás y a nosotros mismos con el valor que él nos da. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude con esto. Que él toque nuestro corazón. Que abra nuestros ojos para que podamos ver cuál es nuestra situación real. Para que no simplemente seamos conscientes. Para que no simplemente tengamos una información ahí, sino que le pongamos remedio. Que de nada nos vale acumular todo el conocimiento. De nada nos vale venir el domingo un ratito a escuchar si luego esto no lo vamos a aplicar a nuestra vida. De nada nos vale tener al Espíritu Santo si luego lo tenemos ahí arrestado en un rincón y no lo dejamos obrar en nosotros ni somos transformados por él. De nada nos vale pertenecer a un cuerpo si no cumplimos la función específica que tenemos como miembro. De nada nos sirve tener una misión y un propósito si no son nuestra prioridad. De nada nos sirve estar en la casa del Padre si no es en el lugar donde nos corresponde. Que su amor incondicional, como llevamos cantando todo el rato, sea el que nos convenza de esto. De que lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a él. Porque de verdad que no vamos a encontrar por ahí nada mejor. Nada que se le parezca. Que Dios nos ayude a permanecer. Que nos ayude a estar en intimidad con él. A no perder esa relación profunda con él y con los demás. Que no se nos pasen los años, porque no hay cosa más triste, que se nos pasen los años viviendo una religiosidad, sabiendo un montón de cosas acerca de Dios pero no viviéndola. Sino que pongamos remedio, que hagamos aquello que estamos llamados a hacer. La misión es clara y sencilla. Amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Quizás ya fuiste encontrado por el Señor hace muchísimos años y tu relación con él estaba perfecta y es profunda. Quizás ahora mismo por una cosa o por otra estás en su casa pero estás como perdido. Déjate encontrar por el Señor. Pídele que quite todo obstáculo para que puedas ser encontrado. Porque si nosotros mismos estamos perdidos, ¿cómo vamos a alcanzar a los demás? Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto. Señor, te damos la gracia por una vez más hablarnos por medio de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que fingimos estar, pero en realidad no estamos, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que tu misión no es nuestra prioridad, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces en las que solo estamos mirándonos el ombligo, Señor. Por todas las veces en las que restamos valor a las personas. En las que pensamos, bueno, se pierde que se pierdan, tenemos más. Ese no es tu corazón, Señor. Tú viniste y viniste a rescatar aunque sea a uno. Y no quieres que ni a un mundo se pierda, Señor. Así que ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ver a las personas con tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser luz, Señor. Ayúdanos a no solo estar en tu casa, a figurar en tu casa, Señor, sino a estar en tu casa disfrutando de tu presencia, Señor. Disfrutando de una relación profunda e íntima contigo, Señor. Ayúdanos a que no se nos pasen los años, Señor, sin cumplir con nuestra función, sin cumplir con nuestra misión, Señor. Porque un día vamos a estar delante de tu presencia y tú nos vas a preguntar qué hiciste con lo que te di, Señor. Que no se nos pase el tiempo y vayamos con las manos vacías, Señor. Que vivamos cada día conscientes de cuál es nuestra misión y cuál es nuestro lugar en el cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer que para ti tenemos valor. Porque muchas veces nuestros propios complejos, lo que nos han dicho durante toda nuestra vida, quizás nos hacen pensar que no valemos la pena, que no tenemos el valor, Señor, que no merecemos esa fiesta, Señor, que tú haces por cada uno de nosotros cuando venimos a tus pies, Señor. Que no merecemos el sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor. Y aunque no lo merezcamos, ayúdanos, Señor, a reconocer que te necesitamos. Que sin ti no podríamos haber hecho nada, Señor. Que sin ti no teníamos salvación ninguna. Que estábamos perdidos, Señor. Te damos las gracias por lo que tú haces por nosotros, Señor. Por lo que tú significas para nosotros. Te damos las gracias porque un día estábamos perdidos y tú nos hallaste, Señor. Te pedimos, Señor, que si en algún momento dejamos de permanecer en ti, en algún momento empezamos a soltarnos, empezamos a aflojear, Señor. Que seas tú molestándonos, Señor, poniendo impedimentos o lo que sea para que volvamos corriendo a aferrarnos a ti, Señor. Porque es el mejor lugar donde podemos estar, Señor, en tu presencia, contigo, Señor, disfrutando de ti. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu misión. Ayúdanos a cumplir con nuestro propósito. En el nombre de Jesús. Amén.